De una poeta experimental y oscura, Sor Juana Inés de la Cruz Aunque eres Teresilla tan muchacha, le das que hacer al pobre de Camacho Porque dará tu disimulo un cacho a aquel que se pintare más sin tacha De los empleos que tu amor despacha, anda el triste cargado como un macho Y tiene tan crecido ya el penacho que ya no puede entrar si no se agacha Estás a hacerle burlas ya tan ducha, y a salir de ella bien estás tan hecha Que de lo que tu vientre desembucha sabes darle a entender cuando sospecha Que has hecho por hacer su hacienda mucha, de ajena siembra suya la cosecha